Lo que sucedió la semana anterior, la Asamblea General religió por unanimidad a Juan Miguel Petit como comisionado parlamentario para el sistema carcelario, el cargo que fue creado por la ley 17.684 en 2003 para asesorar al Poder Legislativo en su función de control de cumplimiento de la normativa sobre la situación de las personas privadas en libertad. Petit tiene por delante ahora 5 años más para monitorear los proyectos anunciados por el Instituto Nacional de Rehabilitación y controlar el desarrollo del Plan de Dignidad Carcelaria. Y lo recibimos aquí en Desayunos Informales. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias porque sé que hablaron elogiosamente de mi persona cuando se hizo la votación. Ha sido todo muy emocionante. Agradezco mucho las cosas que dijeron. Capaz porque he comprado muchos libros de León Abra. Bueno, merecido todo. Felicitaciones y además no es fácil poner a todos de acuerdo que todos además destaquen todo lo que ha hecho en estos 5 años desde todos los distintos partidos. Sí, muy emocionante. Para mí, yo siento una enorme carga ahora de estar a la altura de tanta confianza y tantos elogios. Y hay que tratar de no, bueno, las luces del estadio no encandilarse, seguir para adelante y ahora todo para el futuro. Pensar en cómo seguir con esto y cómo ser útil. Como tú dices en la presentación del Instituto Nacional de Rehabilitación y al Ministerio del Interior, creo que es más que eso porque lo que se trata de que las políticas sociales todas sean activas dentro del sistema carcelario en las medidas alternativas y también lo que puede ser la prevención, la previa del delito y la continuidad después, la inserción de la gente. Antes de encarar cómo van a ser estos próximos 5 años, ¿cómo finalizaron estos 5 años donde ya había estado en este rol? Bueno, en este proceso de cambio de gobierno que yo no lo había vivido estando en la oficina, porque cuando yo ingresé en el 2015 ya estaba instalada la anterior administración. Así que, bueno, la pandemia muy particular. Yo me sentía bastante, todo mi equipo nos sentíamos, porque todo el trabajo que hacemos nosotros, bueno, malo o regular, lo hacemos gracias a que existe un gran equipo. Somos 11 personas, yo digo que es un equipo comando, que se trepa en los techos, atraviesa las paredes, y bueno, es un equipo muy comprometido, pensamos mucho, discutimos mucho. Y la pandemia, los primeros 20 días nos hizo sentir muy mal porque no pudimos recorrer, estábamos todos preocupados con las vías de contagio, trabajamos igual, y enseguida empezamos a recorrer con las precauciones del caso, nos sentimos mucho mejor, porque nuestra tarea es observar lo que pasa allí, hacer recomendaciones. Nos pusimos en un modo diferente de actuación, en un modo coronavirus, buscando colaborar, consiguiendo donaciones, canalizando donaciones, golpeando las puertas de la cooperación internacional, inclusive, en algunos casos, tendiendo puentes entre organismos que estaban recién instalándose, nosotros ya estábamos hacía más de 4 años. Fue muy interesante ver cómo, por ejemplo, empresarios, sindicalistas, descubrían de alguna manera lo que era la realidad carcelaria, descubrían la posición que estaba ahí, y dicen, bueno, pero acá está lleno de gente con ganas de trabajar, con gente con posibilidades, con gente con familia, va a ser una cosa, esa realidad llega a pensar que allí hay un mundo de seres extraños que no pueden tener una vida normal. Y bueno, después lo que fue todo el trámite, el inicio del trámite de la ley de presupuesto, que continúa ahora en el Senado, nosotros hicimos un informe especial sobre eso para diputados, lo vamos a reiterar para el Senado con las cifras, con los artículos ajustados, la ley urgente de consideración, el cambio de autoridades, la recorrida de nuevas autoridades, yo lo hice también en el gobierno anterior, visitar al Ministerio de Desarrollo Social, Codicen, ACE, y básicamente tratando de llevar propuestas, sabiendo que lo nuestro de ninguna manera es la única verdaña que se parezca, cuanto más actores haya, cuanto más polémica, cuanto más debate, más rico podría ser un acuerdo, que los grandes cambios en Uruguay, las políticas públicas fundantes en Uruguay, siempre se hacen a partir de acuerdos, explícitos, con firma, implícitos, en el Parlamento, con señales, con guiñadas, pero si no hay acuerdos, estamos estancados. Hubo acuerdo para votarte, pero ¿te parece que hay acuerdos para desarrollar las políticas penitenciarias que vos entendés que son necesarias llevar adelante? Bueno, es más difícil, convengamos que es más difícil, porque la política criminal y la política criminal dentro de todo eso, una parte es la política penitenciaria y de más, se miraba más, más que son las políticas sociales, es el resultado de la acción de tres poderes del Estado. Para un organismo es difícil a veces implementar una política, para un organismo, para tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ponerse de acuerdo es complejísimo. Cada modificación que tú haces en ese sistema, como la que había en un avión, cada botoncito que tocas que parece un botoncito más, te puede alterar la navegación. Y acá también, cada modificación en la ley procesal, en un mecanismo liberatorio, en un tipo de delito, en las prioridades de un organismo, las orientaciones que puedan tener las políticas sociales, la educación, la salud, tratamiento de las drogas, todo eso influye en todo este mundo. Por eso hay que acumular información, acumular actores, acumular investigación, claramente es un área donde falta acumulación de actores, falta gente pensando, falta gente haciendo, falta sociedad civil, falta Estado también, por supuesto, falta mucho Estado, pero también falta sociedad civil. O sea, creo que hay que tratar de inundar ese reducto cerrado que fue tradicionalmente la cárcel de lo que es el mundo de la afuera. ¿Para qué? Para preparar a la gente que está ahí adentro para vivir afuera y porque además tener buenas cárceles es un derecho del ciudadano, por supuesto de la persona privada de libertad que tiene derecho a que los derechos que no perdió sean respetados, de su familia y sus allegados que tienen derecho a que esa persona salga con posibilidades de tener una vida normal. Pero también es un derecho ciudadano, es un derecho de todos nosotros exigirle al Estado que la gente que salga, salga bien. Nosotros, el televidente, la televidente, tiene derecho que con la persona que se va a cruzar sea una persona que sale que tenga la posibilidad de trabajo, que tenga educación, que no salga mal herido, que no salga mal. Y bueno, hay mucha gente trabajando, yo siempre lo destaco, hay mucha gente haciendo cosas muy buenas en la cárcel, no hay que englobarlas todas como diciendo que la cárcel está todo mal, hay muchas cosas que están muy mal, y ahí se juegan muchas vidas. Por eso, los acuerdos y el diálogo no es no hacer. A veces caemos en una especie de activismo, hay que estar ahí, bueno, hay que estar ahí haciendo cosas, pero también hay que dialogar y llegar a acuerdos a largo plazo. ¿Qué pasa con el entorno? Y digo, voy a hablar casi en masculino, porque en realidad la mayoría de la población carcelaria son hombres, pobres y muy jóvenes en nuestro país. Pero muchos tienen hijos, hay cerca de 10.000 niños que tienen a la madre, padre o los tutores en la cárcel, hay una cantidad de familias. ¿Cómo se trabaja también en todo ese contexto? ¿Hoy se trabaja? ¿Hay alguna forma de trabajarlo? Bueno, algunas cosas sí, otras no. Yo creía que la parte de afuera de la familia, para los que tienen familia, hay muchos que no tienen familia, hay un porcentaje importante de personas que vienen de historias de abandono, de haber sido cuidados en instituciones, total o parcialmente, algunos de abandono total, otros de abandono parcial, o que han roto sus vínculos con la familia, o que han tenido un grado, una problemática, es muy alta la incidencia de personas que llegan ya con problemas de consumo, con problemas de salud mental, con intentos de autoeliminación. Hay de todo, ¿no? Claro. Hay mucha gente que dice, ah, bueno, ahí está de nuevo el viejo carcamán hablando pobrecitos de los presos. No, no se trata de analizar, decir pobrecitos o al revés, darles por la cabeza, trata de ser objetivos y estudiar esto como un fenómeno social que requiere una intervención estatal que tiene que ser lo más eficiente posible, lo más de acuerdo con lo que nos indica la ciencia, las ciencias de comportamiento, la ciencia social. Y bueno, en ese sentido, el trabajo con la familia es muy poco, muy poco, y es fundamental, con la familia y con el afuera, con lo que es la preparación para la vida, con el desarrollo de habilidades, con los problemas que tiene la persona, la caída en la cárcel no es un rayo en una noche estrellada, es el resultado final de un proceso, una persona que venía cayendo. Se rompieron todas las redes. Claro, no es... De nuevo, hay de todo, también hemos visto cosas increíbles, pero nunca ocurre que sea una persona que se trabajaba, tiene una vida equilibrada, relativamente sana, normal, habitual, promedio, y un día dice, bueno, yo en vez de ir a trabajar hoy voy a cometer algunos delitos, voy a saltar un par de estaciones de servicio o voy a golpear al vecino. No, hay todo un proceso anterior que está muy vinculado a una cantidad de carencias de la persona, carencias del contexto, las cifras son clarísimas, son clarísimas. Ahí tenemos el tema que siempre vuelve de la salud mental, ¿no? Claro, exacto. ¿Las cifras son clarísimas en qué sentido? Son clarísimas en que, por ejemplo, hay más de un 30%, un 35% de personas que están privadas de libertad por hurto. Hurto está vinculado, el hurto está vinculado a una estrategia de supervivencia, a pobreza, a exclusión. Hay un alto porcentaje de incidencia en las adicciones y en la salud mental. Personas que llegan a un salud mental con problemas de salud mental no tratadas. Entonces, todo eso lleva a que si, bueno, hay un antes, y aparte que se repite en un tejido social pobre. O sea, no solamente la pobreza material o financiera, la pobreza de relaciones, la pobreza de oportunidades. Si pudimos hacer como una ecografía del Uruguay, como se le hace a una tomografía a una persona, vamos a encontrar una cantidad de manchones donde hay un tejido social atípico o pobre o anómalo, que es donde hay pocas oportunidades de desarrollar la vida. Barrios pobres, muchas zonas de Montevideo, muchas zonas del interior, y ahí es donde emerge la violencia. Y dentro de la cárcel lo mismo, se repite más grave. Entonces, lo que hay que hacer en los barrios es lo mismo que hay que hacer en las cárceles, inyectar oportunidades. Afuera se le llama urbanismo social, en el caso de Medellín. Yo lo resumo con una palabra. La ciudad de Medellín, Medellín tenía más homicidios que el Líbano en la época de la Guerra Civil. Cambió. Hoy mucha gente ha ido de turista a Medellín a recorrer sus parques, sus plazas, que están en aquellas zonas que eran las zonas rojas. Pensemos en las zonas rojas, nuestras. Podrían ser también, como se transformó Medellín, un lugar de recorrida, un lugar con parques, con centros culturales. Medellín lo logró. ¿Hubo una gran inversión? Sí. Pero obviamente tenemos grandes inversiones. No somos un país pobre. Uruguay no tiene un Estado pobre, tiene un Estado potente, por suerte. Resultado de décadas, décadas de inversión social. Entonces, aquí tenemos un problema nuevo, pero sin acuerdos vamos a estar siempre pegándole a la víbora en la cola y no vamos a estar atacando el problema de fondo. Entonces, urbanismo social afuera, derechos humanos y política de derechos humanos y tratamiento adentro de la cárcel, y después afuera en la continuidad se cierra el círculo. De nuevo comunidad, oportunidades y urbanismo social. O sea que las personas que viven en contextos más pobres no sean contextos de menos oportunidades, sino que también allí haya posibilidad de desarrollar una vida. ¿Y los funcionarios están preparados para trabajar con toda esta población? Bueno, eso es un gran tema. El tema de los funcionarios es un gran tema. Yo me hago... Ayer tuvimos una comisión bicameral de seguimiento. Y algo para destacar, ayer hubo 13 legisladores en la comisión. Las comisiones son generalmente chicas, son comisiones de trabajo. Normalmente en las comisiones nuestras iban 6, 7 personas, 5. Inclusive a veces pasa que en la vía parlamentaria como en todos los órdenes de la vía a veces no hay quórum o hay otra comisión o se suspende por un tratamiento legislativo. Ayer había 13 legisladores. Se fijaron sus grupos de trabajo. Se fijaron visitas. O sea, hay un interés importante y hay un clima en la comisión que lo destaco de trabajo y de buscar lugares comunes para trabajar. No enfrentar y no reproducir lo que le llamamos la grieta y tratar de tender puentes. Y ahí está hablamos del tema de los funcionarios. Sin duda que cárceles inhumanas significan inhumanidad para los funcionarios. Y yo me voy a hacer autocrítica. Yo he hablado y he escrito en los informes nuestros sobre los funcionarios. Pero yo creo que es un tema que me siento con una deuda. Los funcionarios están desbordados por su tarea en general. Es una tarea que tienen pocos elementos técnicos y lo necesitan. La cárcel tiene que haber elementos custodiales y elementos técnicos. Cuando no hay elementos técnicos, y hay un dato importante que es que solamente el 4% de los funcionarios del INR son técnicos, 4%. El 32% son operadores penitenciarios y el 64% son policías. Pero la tarea custodial... ¿Los operadores no son técnicos? Bueno, los operadores... Deberían ser, ¿no? Sí. Yo creo que son técnicos todos. Técnicos en distintas cosas. Y con distintos grados de formación. Todos aplican a una fórmula, a una manera, a una forma, a una técnica. Los operadores sí son técnicos en rehabilitación, han tenido una formación corta, pero han tenido una formación de 4, 5, 6 meses. Técnico profesional tiene un estudio por lo menos 4 o 6 años. Entonces, la intervención custodial tiene que estar iluminada por lo técnico. Cuando las condiciones son malas, cuando no está orientada técnicamente, es agotadora. Y estamos exponiendo a los funcionarios también a incumplir la ley. Yo veo muchas veces situaciones irregulares y no tengo más remedio que denunciarlas. Es mi tarea denunciarlas. A veces son situaciones de carencia en el trabajo pero también son situaciones de ilegalidad en cuanto a cómo se aplican las normas. Y a veces no es por la maldad intrínseca del funcionario, sino porque está sometido a una presión, a un agotamiento, a un estrés y a una falta de iluminación o acompañamiento de lo técnico que lo lleva a infringir la ley. Entonces, una cárcel inhumana, condiciones indignas, son indignas, inhumanas para los privados de libertad y sus familias, también para los que están afuera, pero también son inhumanas para los funcionarios. Y hay muy buenos funcionarios en los tres niveles, policiales, operadores y técnicos. Pero son un poco los olvidados de esta película. ¿Cuál es la trayectoria que va a tener, o cuáles son las perspectivas para adelante de esa matriz que recién describías de los funcionarios? Porque parte de la discusión, cuando se crea el INR, era ir sustituyendo elementos policiales, los funcionarios de custodia, por los operadores penitenciarios. Vos explicabas las relaciones casi de dos a uno, si no me equivoco, más o menos, entre policías y operadores penitenciarios. Y lo que ha surgido de alguno de tus informes es que en lugar de los operadores penitenciarios ir cambiando la lógica de los policías que trabajan dentro de las cárceles, que en realidad van adoptando las lógicas que utilizaban los policías, que era algo que se quería ir desdibujando o trabajando en ese sentido. Ahora, ¿en qué dirección se está trabajando? Sobre todo a partir del cambio de gobierno. ¿Si se está manteniendo esa política o hay cambios en ese sentido? Bueno, yo creo que estamos todavía un poco a la expectativa. En principio, la política continúa en el sentido de que se siguen formando operadores penitenciarios. El COVID ha determinado como que todos se juegan en cámara lenta. Yo creo que es muy importante que se siga priorizando la formación de todos los funcionarios y aparte entendiendo que todos son penitenciarios. Todos son funcionarios penitenciarios. Yo, desde afuera, que voy de afuera, también me siento penitenciario porque ese es nuestro ámbito de trabajo. Pero también no son actividades excluyentes. El policía cumple una función educativa. Aún el chofer de una camioneta que traslada a un interno a un juzgado le puede decir cosas muy inconvenientes o puede conversar con él o le puede dar pautas. No solamente a veces nos educa la maestra, también nos educa cuando estamos en la escuela, el cantinero, la persona que está en la administración, la persona que nos juraba una altimadura en la enfermería. O sea, el policía educa, el educador también tiene que tener presente la seguridad porque sin seguridad es imposible que haya educación y el técnico, por supuesto, que tiene una mirada global. Eso requiere formación y requiere que el centro de formación penitenciaria, yo creo que hay que reforzarlo, creo que hay que priorizarlo, que incluya a todas las áreas. Yo creo que es una política central. Y creo que hay que... Yo recargo un artículo de la Ley de Urgente Consideración. Yo llevé un informe sobre la luz con observaciones y me parece críticas a 20 artículos, pero quiero destacar un artículo que me parece muy importante, que es un artículo que obliga a realizar, a formular una estrategia nacional penitenciaria. Y de nuevo hay mucha gente que puede decir, bueno, otro documento más, otra comisión, otros burócratas escribiendo y no haciendo. A ver, si no pensamos y no escribimos, el hacer puede ser cualquier cosa. Porque esto es un sistema, pero si nos intervenimos en un lugar, vamos a estar afectando otras cosas, como la lata de un supermercado, tú mueves una lata y se te cae las demás. La ley manda una estrategia nacional penitenciaria. Es verdad que no establece en qué momento del año, etcétera, etcétera. Pero hay una obligación del Estado de tener una estrategia nacional penitenciaria. Como la tiene para la educación, para la salud. No se puede seguir manejando esto sin una estrategia a corto, mediano y largo plazo. Y una estrategia que incluye a todos los actores. Sin eso, es navegar a ciegas, sin mapa y sin instrumentos. Es una enorme oportunidad que tiene el gobierno, que tiene el Estado, que las mejoras que se hicieron, porque yo creo que es indudable que hubo mejoras, que no terminaron la película en absoluto, hay muchísimas cosas pendientes, hay muchísimas cosas que siguen estando mal, pero hay importantes mejoras, importantes bases. Antes teníamos 19 sistemas penitenciarios, cada departamento tenía su sistema penitenciario, cada jefatura de policía. Ahora tenemos un sistema, hay que completar la salud, es muy importante, yo estoy haciendo algunos planteos sobre eso, a ACE, que ACE tiene que cubrir todo el sistema penitenciario, la educación también, hay muchísimas cosas para hacer, pero una estrategia nacional penitenciaria es una enorme oportunidad para que las cosas que se pudieron mejorar se continúen y para que no se vayan para atrás. Porque mover un metro cuadrado del sistema penitenciario, lograr cambiar un metro cuadrado, estoy hablando de un metro cuadrado físico, cambiar una puerta, cambiar una pared, arreglar algo, o un metro cuadrado intangible, o sea, cambiar una política, una manera de hacer, una manera de funcionar, lleva un esfuerzo enorme. Volver para atrás sería, es muy complicado. Entonces, es una enorme oportunidad, un enorme desafío, trataremos de aportar. Una de las cosas que se quería cambiar era en el egreso de los presos, en el sentido que muchos salían sin dinero, sin trabajo, sin vínculos con la familia, sin un tratamiento para sus problemas de salud mental o adicciones, y uno de los planes anunciados por el nuevo gobierno era que el Mides trabajara en las cárceles y ayudara a preparar esta salida al mundo libre. ¿Eso empezó a funcionar? ¿Se ha avanzado algo? Bueno, yo creo que hay señales, siempre cuando uno se mete en el medio, en la nube de un problema, siempre está recibiendo señales de todo tipo. Todos los días nosotros tenemos señales malas noticias y buenas noticias. Por eso, en nuestro ejercicio de hacer el informe anual, nos tratamos de poner en frío toda esa pasión y ese calor que nos provoca las buenas y malas noticias. Hay muchas noticias buenas. Por ejemplo, el acuerdo que hubo entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social, que es una recomendación que nosotros veníamos haciendo hace tiempo, por lo cual se instaló ya una oficina del Mides en el Concar. Eso es una muy buena señal. Y como todo, también hay que ser realistas. Si uno se pierde en el bosque y está 20 días caminando perdido, le va a llevar también unos cuantos días salir de nuevo a la ruta. Y Uruguay en este tema nos perdimos. Uruguay se salió de la ruta. Uruguay le explotó la población penitenciaria, se le triplicó en pocos años, no se le triplicaron los recursos, siguió con un modelo que era del siglo pasado, con edificios del siglo pasado, un concepto que era del siglo pasado y empezó a cambiar en los últimos 15 años, empezó 20 años, empezó a cambiar lentamente. Entonces, los cambios también van a ser lentos. Pero hay señales, la presencia del Mides... Ese reclamo llevaba muchos años, ¿no? Tener al Mides ahí adentro. Era insólito que el Mides no estuviera dentro de las cárceles. Bueno, sí, bueno, era un planteo que nosotros veníamos haciendo, a mí me parecía que sí, pero de nuevo, yo trato, yo trato de hacer muchas propuestas, este, como los equipos de fútbol, ¿no? Juego a los yazos, tiro muchos centros, sé que alguno va a entrar. Alguien va a entrar. Este, pero no es, no es la verdad revelada y hay muchos actores, son propuestas, son recomendaciones, tratamos de convencer, a veces lo logramos, a veces no. Este, pero sí, lo estábamos formulando hace mucho tiempo, hay muchas cosas que venimos formulando, que venimos repitiendo, creo que esa cabecera del puente del Mides, del puente del Mides en el Concar, es una señal interesantísima. Ojalá que se multiplique, creo que esa es la voluntad, que se saquen un aprendizaje de qué es lo que se puede hacer. ¿Y cómo es esa cabecera? ¿Qué hay? ¿Cuánta gente? ¿Qué hacen? Es una oficina, es una oficina que tiene unas cinco personas y que básicamente lo que hace es conectar a la gente que está allí con los servicios del Mides y sobre todo pensando en el egreso, ¿no? Yo creo que hay, justamente, yo tuve varias reuniones con el Mides, con el Ministerio Interior, el planteo nuestro, la sugerencia, es que no solamente se implementen, se conecten con políticas que ya existen, sino que se capaciten y se generen un efecto multiplicador con los funcionarios, porque la carencia de funcionarios es muy grande, por ahora no se ve una solución a la carencia de funcionarios. Entonces, no va a llegar un ejército de técnicos, ojalá lleguen algunos por lo menos, ojalá, pero hay que utilizar los funcionarios que están, que hay muchos y muy buenos, para que sean multiplicadores. Hay muchas tareas que no se puede esperar a que haya un psicólogo, un asistente social, un experto en reintegración social, hay que capacitar a los funcionarios para que multipliquen esa capacidad de preparar a la persona para el egreso. y bueno, es un inicio, es un inicio, ¿no? Y hay que seguir, hay que seguir, pero se necesitan recursos, Leonardo, porque no alcanza solamente, la buena voluntad es necesaria y las conexiones entre organismos son muy necesarias, pero si no hay inversión, algo de inversión y algunos recursos frescos de funcionamiento y de recursos humanos, es absolutamente imposible, absolutamente imposible. En ese sentido, en el presupuesto, puntos altos y puntos bajos que has encontrado. Bueno, yo creo que en el presupuesto, en el informe que nosotros hicimos a diputados y ahora vamos a interactuar también con el Senado, no hay todavía novedades importantes de apoyo al sistema carcelario. Me parece que hay una, hay varias observaciones que hemos hecho, se pierdan unos 35 cargos técnicos del INR, se crean cargos policiales que están muy bien, están muy bien, se necesitan cargos para la custodia, pero no se crean cargos técnicos. Los gastos de funcionamiento... O sea, técnicos que es lo que en tu visión es lo que más se necesita se están perdiendo. La verdad que, o sea, necesidades se necesitan de las tres áreas, custodiales, educadores, operadores penitenciarios y técnicos. Pero yo no creo que haya que perder esos cargos. Se crean cargos policiales, que está bien, pero yo creo que también se necesitan algunos cargos técnicos. Por lo menos dar la señal de que también cargos técnicos se van a incorporar. El presupuesto no es la última palabra, porque estos años están las rendiciones de cuentas, están las partidas estas presupuestales que se pueden dar a lo largo del año y que no están en el globo de la ley de presupuesto, pero que a lo largo del año los organismos lo van teniendo. Así funcionan muchos organismos, con un presupuesto que se va como complementando a lo largo del año. El problema es eso que impide planificar, impide racionalizar las compras, la logística de los bienes que se compran, etc. Entonces, seguimos teniendo allí, a mí me hace acordar en la época pretérita en que yo estuve cuando era el consejo del niño que dependía del Ministerio de Educación. Después vi el proceso y participé del proceso cuando se transformó en un organismo descentralizado. El consejo del niño, lo que hoy es el INAU, más INISA, estaba dentro del Ministerio de Educación y era imposible funcionar porque cada trámite, cada peso dependía del Ministerio de Educación que tenía sus prioridades. Entonces, aquí el Instituto de Nacional de Rehabilitación está dentro del Ministerio de Interior que tiene obviamente una cantidad de prioridades y donde además socialmente, políticamente, institucionalmente, tiene una enorme demanda de la población por el tema de la seguridad pública. Entonces, todo este tema no se ve la conexión que tiene con la seguridad, no se ve el todo, la conexión que tiene con la seguridad pública y con el bienestar general. Entonces, queda olvidado. Y no es la prioridad, yo comprendo que no se ha visto como una prioridad porque si tú fueras, Nicolás, presidente de ACE, ¿cuál sería tu prioridad? Bueno, nuevos hospitales en Paisandú, en Salto, en Cerro, si fueras el presidente del Codicien, bueno, las nuevas aulas para aquí y para allá, ¿qué te va a pedir la gente? Tus votantes, la opinión pública, los periodistas. Bueno, esta área olvidada, algunos que la vemos desde adentro, nos da la sensación que es una área estratégica para intervenir y que afecta a todas las demás. En la ley de presupuesto, yo creo, proponemos algunos artículos para que sea tenida en cuenta no artículos de plata, sino artículos de coordinación, que no se pierdan esos cargos, que no bajen los gastos de funcionamiento y sobre todo que se establezca un mecanismo por el cual todos los organismos que vuelcan recursos al sistema penitenciario, educación, salud, cultura, tengan una instancia de coordinación, solamente de coordinación, no pierdan su autonomía, pero que puedan todos los años ponerse de acuerdo en qué se aporta al sistema y que el sistema, que el INR, no sea un organismo mendicante que esté pidiendo, bueno, señores del Codicen, señores de salud, si pueden, mándenos un médico, un enfermero, un maestro, planificar, organizar y en definitiva atender los derechos de todas las personas, los presos, sus familias, los funcionarios y la población. Bien, Petit, tenemos que cerrar pero no quería dejar de preguntar porque también está en estos nuevos anuncios las cuatro cárceles nuevas, una de máxima seguridad. ¿Hay presupuesto para todo eso? ¿Cuáles son los planes? ¿Está de acuerdo con ese tipo de cárceles? Bueno, está planteado la venta de terrenos del Estado para solventarlo, es un, es un, es razonable, es un buen mecanismo. Yo creo que es muy auspicioso que se plantee el reciclaje de tres cárceles que están muy mal, las que se han señalado de Tacuarembó, la de Artigas y la de 33, cárceles viejas, de viejos edificios que eran de época postcolonial. Que sería más lógico hacerlas de, cero. Sí, totalmente, son inarreglables, son edificios que se caen a pedazos, literalmente, no hay manera, no hay manera. La cárcel de máxima seguridad, yo creo que sí, me parece que también es razonable, lo cual, máxima seguridad no quiere decir máxima inhumanidad, a veces, máxima seguridad la equivalemos a esas cárceles que vemos, las supermax de las películas, películas, de los documentales en Estados Unidos, donde hay presos uniformados, presos que están encerrados en su celda, que no circulan, que no tienen actividad, máxima seguridad implica también máxima intervención de actividades socioeducativas. Obviamente, tenemos uno de los problemas justamente por la debilidad de la intervención técnica, tenemos una mezcla de población, muchas veces, sin tratamiento y sin trabajo, y nos guiamos muchas veces solamente por lo que es la carátula del delito. Entonces, cuanto mayor sea la intervención técnica, más fácil va a ser la custodia y mejor va a ser el ordenamiento. Una cárcel chica de máxima seguridad parece muy razonable y seguimos teniendo pendiente qué hacer con el penal de libertad. Es el diario 1 gigantesco, totalmente inadecuado de otra época que sigue siendo un transatlántico perdido en el océano, que, bueno, por ahora el país no encontraba solución porque seguimos teniendo una población penitenciaria... No, 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 mil y poco, mil doscientos. Pero, seguimos teniendo una población penitenciaria que sigue y, claro, cualquiera que se sienta a manejar ese buque con 13 mil personas no puede prescindir ese lugar. Entonces, de nuevo, pensar en la globalidad, el sistema y qué es lo que nos hace tener un sistema tan gigante porque, evidentemente, termino con esta cosita, en la comisión bicameral pusimos arriba de la mesa el ejemplo de Estados Unidos y de Texas, el Estado más encarcelador del mundo, del país más encarcelador del mundo. En base a estudios, discusiones, debates, concluyeron que tener un sistema penitenciario gigante era infinanciable y implicaba tener un sistema penitenciario que no iba a generar la habitación y que iba a generar más delitos. Hace cinco años que vienen bajando su población penitenciaria, cambiando la lógica de las cárceles, trabajando en la comunidad, desarrollando las penas alternativas, desarrollando el trabajo en salud mental y bajando los índices de delitos. Texas bajó 40% la reincidencia y bajó 30% su población penitenciaria. Es un ejemplo a pensar. No hay verdades reveladas en esto, son ciencias sociales, no es 2 más 2 igual 4, es 2 más 2 generalmente 4. Pero bueno, hay que tomar esas experiencias y tratar de explicarlas a la uruguaya en el buen sentido, no en el de la improvisación sino en el del acuerdo de política pública. Juan Miguel Petit, muchísimas gracias por acompañarnos, esperemos que todo esto se pueda hacer en estos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien.